Amaneceres de Ultramar Sous-titres par Juanfrance Ha llegado entre las brisas Y testigos de algún miedo eterno Que olvidó lo grande Y la magia de sus cielos Que naufraga en un silencio Perdió donde empieza el sol Por diosencia ha mostrado Las historias de sus mares libres Que aumentan mis versos Quedé perdido en este tiempo Enredado en la sonrisa Desentierde que oculta un desvelo Y el temor complicó mi corazón Y el olvido, olvido, olvidad que olvidó Su perfecto viento queda otra vez Para los miradas Jugaron a llegar A estar ahora emprendidos en su mar De ver los horizontes Y amanecer en su mar Estás allí Donde las tardes con tus frases Tienen un acto por ti En esta nueva historia Que es por ti Y el temor complicó mi corazón Y el olvido, 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 olvidar que olvidó Y el olvido, 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 molestом Y el olvido, olvido, olvido,ramble 야 Que nos van a dar Ahora emprendidos de su mar, de ver los horizontes y amaneceres de ultramar Estar ahí, donde las frases conquistadas tienen un alto sentir En esta nueva historia y es por ti, por ti ¡Gracias por ver el video! Gracias Gracias Gracias